Se te fue la princesita, busca esta fiona, ¿por qué? Todos los fines de semana, está de party en party Sigue matando a las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice, me sigue tirando y no caía, baby Y cumpliste el contrato, yo no sé lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero no es que tú le traba Le dice la A, porque tiene su wife, su wife Pa' perreale, pa' bebele, pa' fumale, pa' joder ¡Qué! ¡Gracias!